Buenos días estudiantes del colegio Arnold Jessel, yo soy Mauricio Rodríguez y hoy veremos el encuentro entre americanos y europeos. Para ello tenemos que conocer el objetivo de la clase, que es recordar elementos básicos del encuentro entre dos mundos y la conquista europea del continente americano a partir del trabajo con mapas relacionando personajes con hechos históricos ocurridos en América. Para ello tenemos que saber el contexto histórico. Un 12 de octubre de 1492, arriba a nuestro continente ya muy cansado y después de muchos meses de viaje, Cristóbal Colón. Se dice que él fue el primer europeo en llegar a América, pero todo indica que él no lo fue. Bueno, les digo esto porque se dice que él no fue el primer europeo en llegar a América, sino que fue el hijo de este señor. Pero ¿por qué vamos a hablar de él? Porque Erick el Rojo fue uno de los primeros europeos en bordar todo el polo norte, ¿ya? Y en especial en esta zona que es Groenlandia, que es un territorio muy cercano a América. No es América actualmente porque este territorio pertenece a un país europeo, pero estuvo muy cerca, ¿ya? Y él le transmitió conocimientos a este señor, Liv Erikson, que él era el hijo de Erick el Rojo. Y él sí llegó al territorio, con los conocimientos de su padre, llegó al territorio europeo en la zona de Canadá. Una parte grande de Canadá que se llama Terramoa. ¿Pero qué ocurría en América antes de la llegada del europeo? Bueno, habían tres civilizaciones muy importantes. Tenemos la civilización maya, la civilización azteca y la civilización inca, que es la más cercana a nuestro territorio. La civilización maya se caracterizaba por tener un gran desarrollo cultural en el tema de las artes, el tema de construir templos, la arquitectura, la matemática, el cultivo, todo eso lo tenían muy desarrollado. Lamentablemente, no sabemos mucho de cómo ellos desaparecieron, puesto que no desaparecieron por la llegada del español. Lo más probable es que haya sido extinguido por algún tema climático o simplemente porque los conquistaron. Y aquí está la ubicación de ellos. Ya están en el centro de América, en la zona de lo que es hoy día Guatemala y el sur de México. También están en parte de Belize, que es otro país de Centroamérica. Los aztecas, por otro lado, tenían un gran desarrollo, al igual que los mayas. Ellos heredaron mucho de los mayas porque los aztecas eran más nuevos, eran un pueblo mucho más nuevo que los mayas. Entonces tomaron mucho de esa cultura y, por supuesto, lo desarrollaron a su conveniencia. Obviamente, los aztecas prosperaron mucho más porque la principal gracia de los aztecas era la guerra. Eran muy guerreros y conquistaban territorios enormes. También hacían sacrificios de estas personas. Y bueno, los aztecas fueron uno de los primeros civilizaciones en encontrarse con los europeos aquí en América. Ya, pero esto fue muy trágico porque los aztecas pensaban, ellos, que, bueno, antes de esto, el mapa aquí, por supuesto, quiero preguntárselo, el mapa de dónde estaban ellos. Ya, Tenochtitlán era la sede, la principal lugar donde ellos vivían, su capital, que es actualmente zona, zona en México. Y tenemos aquí al dios de los aztecas, que es Quetzacoatl, el ave enfrumada. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando llegaron los europeos? Ellos pensaban que era este dios el que estaba volviendo del mar, ya, de un viaje que él hizo. Y justo ese día, que ellos tenían pronosticado que iba a llegar en sus calendarios tan famosos, los aztecas, llegó este personaje, que es Hernán Cortés. Hernán Cortés conquistó con mucha facilidad al imperio azteca porque, claramente, ellos pensaban que era su dios. La vestimenta de Hernán Cortés, su caballo, animal que no existía en América, y los barcos que ellos traían, pensaban que eran cosas divinas para los aztecas. Y por eso, para Hernán Cortés fue muy fácil y cuando ya los aztecas se dieron cuenta, ya estaban totalmente conquistados. Finalmente pasamos a los incas, esta civilización tan cercana a nosotros. Bueno, los incas eran un pueblo enorme, de enorme extensión, abarcada Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, parte de Argentina, incluso llegaron acá hasta Santiago. Y por supuesto, también fue trágico para los incas, porque justo al imperio cuando llegó Francisco Cortés, que fue el conquistador del Perú y del imperio inca. Francisco Pizarro, perdón. Este personaje, justo cuando llegó Francisco Pizarro al imperio inca, el imperio estaba dividido. Los hermanos estaban peleados, los hermanos, porque el imperio inca era tan grande que lo tuvieron que dividir. Y los hermanos, bueno, no se llevaban muy bien. ¿Y qué pasó? Atahualpa conspiró contra su hermano, salió a Francisco Pizarro y Francisco Pizarro pudo conquistar fácilmente el imperio y después traicionó a Atahualpa. Entonces Francisco Pizarro se hizo con todo el oro y con gran cantidad de oro. Es increíble. Ustedes no se imaginan la cantidad de oro que había en este lugar. Y por supuesto, Francisco Pizarro, en su ambición, le dio una misión a uno de sus soldados que viajara al sur del territorio, o sea, hasta nuestro tal territorio. Y él se llamaba Diego de Almagra. Diego de Almagra también tenía ambición de oro y sabía que, bueno, había mucho, mucho que ver en este territorio. Y viajó al sur del territorio inca, pero el viaje fue terrible porque cruzó por la cordillera en pleno invierno y después se tuvo que devolver porque lamentablemente no le quedan provisiones. Muchos murieron en el viaje y se tuvo que devolver y se devolvió por el desierto. Imagínense el desierto en el verano. Terrible para él. Bueno, otro personaje que también acompañaba a Francisco Pizarro fue Pedro de Valdivia. Él escuchó lo que le pasó a Diego de Almagra e hizo el viaje hasta el sur del territorio, pero esta vez por el desierto y por una época que no fuera tan calurosa. Él emprendió el viaje en 1540 y llegó aquí a Santiago en 1541. Llegó justo en febrero, un poquito antes. Y llegó aquí al río Mapucho, pero se encontró con muchas adversidades. Ya llegó aquí, se encontró con parte del imperio inca, pero también se encontró con feroces guerreros como los picunches y los mapuches. Muchas gracias por su atención. Cualquier consulta háganmela saber. Y ustedes ahora pueden hacer su guía. Muchas gracias. 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 Gracias.